Un poquito me pica aquí. Bueno, claro, eso te pica porque el yeso se te va... Ya, te voy a abrir. Me dices que sí, el yeso. Sí, el yeso se te va a abrir. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, abuela? ¿Cómo estás, abuela? Bendición. Dios te va a abrir. Allá está, allá está. ¿Aquí, aquí? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué me trajeron, puede? Pero más, momentico, momentico, y me ve los de primero. A ver, a ver, amor. Dios, ven, diga. No me trajeron, no me trajeron. Ay, ¿cómo se siente? ¿Se siente más tranquilo? Sí, sí. Ahí, ya. Ay, mi amiguitecito, pobrecito, con su brazo ingestado. Ya te lo vamos a afirmar todo, para que tú veas un vacilón. Que cuando empiecen a afirmar... ¿Termes, mi amor, te duele? Claro, abuela. Ay, no le va a doler, abuela. Tiene el brazo quebradito, no le va a doler. ¿Quebrado? Ay, Dios mío. Ay, qué dolor, qué pena, qué fatalidad. Ay, no haga tanto drama. Yo me quebré esta pata y este brazo, yo aquí estoy. Y el otro día me caí de la moto, abuela, me volví un garabato. Y aquí estoy como si nada, igualito, mire. No, 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 tú eres grande. Mi amor, yo, ay, don, yo, yo, es que esto no debió de pasar, esto no debió de suceder. Tanto es así que yo... Tanto es así que, mira, oye, una cosa, ¿tú por qué escapaste de la casa, muchacho? Yo debía de darte una cosa, abuela, 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 pero no lo descargue así, ya es suficiente con eso, ¿no? Ay, verdad. No, mi amor, no me alargazo, que estas son las cosas. ¿Cuándo y para qué escapaste? Lo que debemos hacer le sale bastante a Dios, porque me lo dio, me lo devolvió sanito y, bueno, que con este huequito que va a... Sanito, buena. Eso vuelve a empatearse, mi vida. Ay, no sabe tanto que te he sufrido, mi amor, con esa angustia, pensando que a usted le fuera a pasar algo malo. Y creí que me lo iba a encontrar así, a... 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 pa' caído, pero no, está... Está contento así. Está contentico, porque... Con color y gran gracia, mi vida. Tan bello. Pero yo le traje una cosa, que me estaba pidiendo pa' ver. Mira, aquí los galletes, y le traje... Yo hago el brazo, mi vida, mira. Y te traje también unos creyones, mi vida, pa' con dónde están los creyones, ¿no? Mira, allá qué rito. Mira, aquí está. Mira, mira, mira. Y también, cuida con el brazo, mi amor. Ah, bueno. Y tu papá también te trajo uno, tú. Ay, apule, destápeme uno. ¿Cuál quieres que te destapen tus topolares? Este, 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 este es mi preferido. ¡Ay, qué rito! ¿Qué rito? Un pedacito, un pedacito nada más, ¿eh? Un pedacito, un pedacito nada más, ¿eh? Un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Bueno. ¿Y al papá no le van a dar un chasecito? Sí, es verdad. No tienen que pagar. Después vamos a darle. Bueno, vamos a darle un pedacito. Vamos a darle un pedacito. Ay, mi amorcito. ¿Qué te pasa, mi amor? No tengas miedo. Mira, no te voy a regañar. Nosotros vamos a hablar después, pero no te voy a regañar. Está tranquilo. Sígase comiéndose su galletita, que es la que más le gusta a usted. Por eso fue que se la compré. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me miras así? ¿Qué te he dicho yo? Tú me engañaste. ¿Qué estás diciendo? Me dijiste que estaba viajando. Estabas preso. No. No. ¿Quién te dijo eso? No importa que me lo haya dicho, ¿oíste? No importa. Lo que importa es que tú a mí me engañaste. Me dijiste que estaba viajando. Y lo que... Y lo que estaba era preso. No importa. Veinte. Veinte. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta. Diez. Y tómalo como una advertencia Con Pedro Luis no te metas, ¿oíste? Él tiene muchos problemas que resolver Pedro Luis tiene la menor piedad conmigo Es tan frío Le importa tampoco mi sufrimiento ¿Sabes, Marta? Cuando el niño desapareció Yo estaba desesperada Yo lloré, lloré mucho Y en ningún momento me tomé en sus brazos y me consoló Y es que las cosas han ido muy mal entre ustedes desde un principio Cuando un matrimonio está así tan desavenido No, y ahora ha permitido que Nieves María se lleve el niño con ella Y es mi hijo Y ella lo tiene y él se lo consiente ¿No será que te tiene rencor? Por tu manera de proceder, Leonela Quizás lo que quiere es castigarte Pues sería muy mezquino, muy cruel de su parte si me hiciera eso ¿Quieres que te dé un consejo, hija? No, trata de acercarte a tu marido Trata de quererlo De quererse, de amarse Procura que todo lo que los separa desaparezca Para que ustedes puedan unirse y ser un verdadero matrimonio Ah Quiero hablar contigo Pedro Luis, ¿recuerdas a Marta, la prima de...? Disculpe señora, pero ahorita no estoy para saludar Pedro Luis, por favor ¿Cómo fuiste capaz de una bajeza como esa? De una pequeñez tan grande ¿Pero de qué me estás hablando? Le dijiste a mi hijo que había ido a presidio Fuiste tú Fuiste tú quien se lo dijo ¿Qué es lo que estás diciendo? Que le revelaste a mi hijo ese secreto Algo que yo no hubiera querido que supiera jamás No, yo no lo hice No me lo niegues, chica, no me mientas No tengo que mentirte Perdón, yo, yo me voy Marta, por favor, mira No, no quiero ser indiscreta, con permiso Espero que sepas disculparte por esta grosería Debe ser que he vuelto a ser el patán que conociste Pedro Luis ¿Qué se puede esperar de un expresidiario? Por eso fue que se lo contaste a mi hijo, ¿verdad? Para que empezara a ver a su padre tal cual es Te repito, por Dios También le dijiste por qué fui a presidio Le contaste el motivo Para denigrarme bien ante sus ojos Yo no le he contado nada Pero ¿cómo puedes pensar que yo soy capaz de semejante cosa? ¿Cómo puedes creerme capaz de semejante bajeza, Pedro Luis? Te molestaba que no te aceptara Me dolía, sí, me dolía Sí, que me quería Eso te molestaba Yo no te envidiaba a su cariño Solo quería un poco para mí Deseabas tenerlo solo para ti Que el niño fuera solo tuyo Sí Y para destruir la admiración y el respeto Que me tenía por eso No, estás loco, loco No, estás satisfecha Me rechazó Me miró con rencor Oye, ¿quién te intentó echar esa mancha? Pedro Luis, yo no lo hice ¿Cómo puedo entender? Ahora entiendo Ahora entiendo por qué fue que se fue de la casa Es que no podía entenderlo Pedro Luis, escúchame Por favor, escúchame Se fue por eso Porque tú ¡No me acuses! Es injusto que me eches la culpa Tú sabes por qué se fue, Pedrito Por mí, no por ti Su desprecio y su resentimiento Eran conmigo, no contigo Pero... Y Eva María gritó delante del niño Que yo no lo quería Que lo había votado Que lo había regalado cuando nació Y ese era mi secreto El mío El que yo no hubiera querido que mi hijo supiera jamás Tan triste y tan vergonzoso Ahora ya se enteró Cuando ustedes salieron Yo me acerqué para abrazarlo y para acariciarlo Y se revolvió contra mí Me echó en cara que lo había abandonado Me dijo Yo no soy tu hijo Fue por eso que se escapó, ¿me entiendes? Fue por eso que se escapó ¡Por eso, por eso, por eso! Hola, Selena Hola, Marta Uy, pero qué maja Que arregladita estás ¿Vas a salir? No, no, no voy a ir a ninguna parte Lo que pasa es que, bueno, estaba aquí Tratando de cambiar de peinado Y de, bueno, inventarme un nuevo maquillaje Porque la verdad, Marta He pensado que Sí, que me voy a dedicar un poquito más a mí Has tomado muy a pecho lo que te dijera ¿Qué cosa? Bueno, que las mujeres cuando tenemos cierta edad No nos podemos dejar caer Ay, Marta, la verdad es que no No me acordaba de eso No, en realidad fue este muchacho Que se puso a decirme ahí un poco de tontería ¿Quién? Willy Ah ¿Sabes? Me dijo que yo era joven y bella Todavía Claro Agregó él todavía Pero viniendo de él, ¿verdad que es un halago? ¿No crees? Porque Porque no sé, él es así como Como tampado ¿Sí? Cierto Me cantó una canción Ay, por cierto que tiene unas frases así como españolas Que seguramente tú conocerás mejor ¿Cuáles? Bueno, dice algo así como Como, como líese la manta a la cabeza Eso quiere decir echarse el mundo a la espalda No, y hay otra también, hay otra ¿Y saltarse a la barrera a las toreras? No, saltarse a la torera a las barreras Ay, pero ¿qué es lo que quiere ese chaval? ¿Acaso te enamoras? Por Dios, Marta ¿Cómo se te ocurre ese medante barbaridad? Bueno, es que ese niño con esa cancioncilla Pues lo que está es incitándote a pecar No, 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 Marta Por favor, no digas eso, no ¿Sabes? Lo que pasa es que Willy piensa que Qué bueno que yo puedo tener alicientes en la vida Vivir Disfrutar Ay, cuidado, cuidado Que en él disfrute Es que está el peligro Marta, por Dios Déjate de malicia No, esto es algo verdaderamente inocente No, de verdad que es inocente ¿Sabes lo que pasa, Marta? Mira, que él viene a visitar a Paty Y ella no le hace caso o nunca está Entonces, bueno, entonces me encuentra a mí tan deprimida y tan triste Tú sabes que, que Paty está muy alejada de mí Y bueno, mi hermana se murió Mi marido también Y no sé, fueron tantos años juntos, Marta, que Que lo extraño No me hallo sin él Sí Es muy triste quedar viuda Perder al compañero de toda la vida Se siente un vacío tan grande Sí Sí, Marta Y tú lo habrás sentido menos porque Bueno, porque eres una mujer mayor Pero yo Yo, Marta Yo necesito Bueno Mira, vamos a dejar esta conversación porque total no tiene arreglo Mira, cuéntame Eh, eh, viste a Leonela Ay, ni me hables de eso, ni me hables de eso Ah, la discusión que tuve que presenciar entre Leonela y el esposo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad no sé qué pasó Él llegó furioso diciéndole que le había dicho ella no sé qué cosa al niño Y entonces, bueno, yo entreguida lo que hice fue irme y dejarlos Y allá se quedaron riñendo Estoy segura de que Pedrito se escapó de la casa por mí Huyendo de mí Lo otro No sé quién te lo contó No sé de dónde salió ¿Cómo pudiste pensar que fui yo? ¿Cómo me juzgas capaz de semejante bajeza que tú fuiste? Yo creo que no me merezco eso, ¿verdad? Discúlpame Discúlpame si no es verdad, discúlpame No es verdad Por nada del mundo hubiera querido que mi hijo se enterara de que su padre estuvo en una prisión Aquella mirada en sus oídos Cargada de reproches Aquel gesto Esquivándome Evitando que lo tocara Ya sabes lo que duele el rechazo de un hijo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Estamos purgando nuestros pecados Tú El delito que cometiste conmigo y que te llevó a presidir Yo El no haber sabido ser madre Cada uno de nosotros está pagando todavía por lo malo que hizo Ahora estamos parejos Ahora el niño No nos queda a ninguno de los dos ¿Qué te dijo eso? El señor, el señor ese que me recogió El que me llevó para la casa esa fea, toda sucia Y me dijo que había estado en la casa con mi papá que lo conoció ¿Es verdad eso, Nelson? Bueno Sí, es verdad Pero entiendeme una cosa, Pedrito Tú no puedes acusar a tu papá de nada, no puedes condenarlo, ¿me entiendes? Porque a la cárcel se va por muchas razones Por muchos delitos ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero él me dijo una vez que a la cárcel solamente iban la gente mala Los que agarraron la policía y sueldo me quedan preso No, 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 señor, no, nada de eso Mira, aquí digo una cosa, Pedrito Nadie es perfecto Los santos nada más son perfectos Pero tú mismo, fíjate Tú, por ejemplo, la abuela te dice que tú eres un angelito Pero tú eres un niño, ¿verdad? Un niño que comete sus travesuras como cualquier otro niño Que hay que castigarlo, hay que regañarlo Pero no por eso se te ha dejado de querer Pero... Además, mira, fíjate tú en la cosa A nuestros seres queridos Tenemos que respetarlos, tenemos que quererlos En las cosas buenas, en las cosas malas Con sus defectos y virtudes Ok, está bien, tu papá tuvo esa desdicha Pero no por eso va a perder el amor de su hijo, ¿no? El respeto de su hijo Pero él es que a mí, él me dijo coba Él me dijo pura mentira Pero, bueno, ¿y quién te dijo eso, Pedrito? ¿Por qué tú dices eso? Bueno, él me dijo que estaba viajando y lo que estaba era preso Y mi mamá también me mintió Ella a mí no me perdió Ella me votó, ella tampoco a mí me quería ¿Pero por qué te pones así, Pedrito? Él te dijo eso para que entendieras la situación, pero... Mi amor Ven, mi cielo O no, 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 sí, ¿sí? Ay, no, 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 no Sí, sí, mi amor Ven, corta un ratito Qué cosa, ¿no? El pobrecito está destrozado, Doña y María ¿Y ahora? Supongo que habrá que esperar Suerte que Tito está conmigo Bueno, Nieves, yo me imagino que tendrá que regresar a su casa, ¿no? No Ahora no Tito está muy resentido con su madre Sí Y para colmo también tiene problemas con Pedro Luis Pero yo lo ayudaré a que se le quite eso de la cabeza Pero él puede venir aquí cuando quiera Cada vez que necesite ver al niño O verme a mí Él tiene que darse cuenta lo que yo significo en su vida Y en la vida del niño Y ahora más que nunca Ahora que él sabe la verdad Ahora sabe que lo quiero Ahora sabe lo mucho que lo quiero Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar El ladrón De tu amor ¿Y Vizay? ¿Y Vizay? ¿No está? ¿Ve? Sí Los libros abandonados ¿Qué eso le ha dicho a usted, mi hermano? Esa chema no se va a sacar nunca de una escultura Bueno, allá ella Siéntate Sí Cuéntame, entonces lo de la ataguara fue todo un éxito ¿Un éxito de comentario? Un éxito Bueno, aquello estuvo por todo el cañón Con decirle, mi hermano Bueno, claro La publicidad, tú sabes Tú sabes que yo para eso de la propaganda y la publicidad Me pinto solo Bueno, aquello se puso, mi hermano Full, full Anoche Todo el barrio sabía Que el amparo abría en sus puertas Se acercó por allá un gentío Pero gente de todas clases, hermano Pidiendo que si unos pedían su pabellón Otros zorro a la cubana Ah, y la especialidad de la casa Lo que más se vende Su carne frita, mi hermano Ah, es un ensaladista de gallina, eh Qué bueno Sí Ah, no Y la atención La atención fue de primera Cuando deciste que estaba allá, mira Estaba galletano El gallego Buen Y esa negra linda, mi hermano Es todo un poema, ¿no? Y una manito también ahí en la cosa Y su amigo personal aquí Estaba De mesonero Venda bomba, ¿no? Y esa caja Venía una caja Marcando full billete Clin, 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 clin Y aquí ese billete que entraba Ra, ra, ra ¿No te dio nada a la negra? ¿No habló contigo? Yo no, es que apenas Apenas hablamos, chico Porque cuando llegó Se puso muy fastidioso Pero tú también estás fuerte, pana Tú también estás fuerte, ¿vale? Te estuvimos esperando toda la noche Para que compartieras con nosotros, ¿vale? Y nada que tú venías Pero bueno, fino, lo mío Más importante que esa Bonchecito en la tabla ¿Ah, sí? Ah, cómo no Imagínate mi primer día en la empresa El jefe me presentó al personal Me mostró mis oficinas Bueno, pero digo yo una cosa, pana Hasta tan tarde fue eso Bueno, no Confidencialmente Anduve con patio Ah, sí que andaba con la catirita esa, ¿no? Bueno, chico Tú sabes que ella me consiguió el trabajo Y bueno, me dijo que teníamos que celebrarlo Y la tenía que complazar Claro, claro, claro Entiendo Bueno, tú tienes que ver esos chicos Esos sitios que ella frecuente Sí Sí, cómo no Son una maravilla Esos restaurantes de primera Clubes privados exclusivísimos Sí Y no entra todo el mundo No, 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 no Entra millonario Político Ejecutivo Damas de sociedad Oye, Mara Le estás picando alto, ¿no? ¿Estás picando alto? ¿Por qué no, mi amigo personal? Si yo tengo talento Yo quiero llegar por mí mismo Tú sabes que Pedro Luis Se hizo una fortuna Sacó un título, ¿me entiendes? Yo no quiero vivir en su sombra Yo quiero llegar yo Triunfar yo Bueno, yo una cosa, mi hermano Le voy a decir una cosa Cuando usted triunfa Cuando usted sea un potentado Esos potentados pesadotes Usted me emplea a mí A su amigo personal Usted lo emplea de chofer Con uniforme Tremenda gorra y todo Yo me condujo A usted le abra esas puertas Tremenda limoncina así enorme Y le abra esas puertas Y le diga ¿Dónde lo llevo? Mi señor Ah Triunfar Hola ¿Qué? ¿Qué pasa que se ha sido doblado? Chico, te voy a ir al asfalto ¿Está buscando algo? ¿Cómo te va por aquí? Ah, hola, mochito Hola Menos mal que llegaste a tu casa Y dejaste de andar por ahí por la calle Mira, va Un momentito Yo me arranco Yo me calo esto ¿Qué va? Sí, arráncate ¿Qué va? Mira, mijo Tú y yo tenemos que hablar, ¿oíste? Además yo no andaba en la calle Chico, estaba viendo a tu ahijado Y tú y yo tenemos que hablar Tenemos que hablar, ¿oíste? Cuidado, me van a sacar un ojo Mira, ¿qué fue lo que pasó a noche, chicos? Porque llegaste bien paloteado No, no, no Bien paloteado Llegaste curdo Con una corda de que te caías, ¿oíste? Por favor No te me pongas vulgar ¿Vulgar? ¿Por qué te estoy diciendo la verdad? Ah Ustedes aquí en su casa Y no me di cuenta A noche llegaste bien rascado Bueno, mira, yo estaba en una reunión Una reunión y hubo un brindis en honor mío ¿Tú querías que yo lo despreciara? Era mi trabajo ¿Un brindis? Sí ¿Un honor tuyo? Sí No solamente eso, chicos Sino cuando yo llegué Me tuve que poner al tanto de muchas cosas Presupuestos Planos, en fin, esa serie de cosas Y cuando se leía ahí Me dolía mucho la cabeza Mira, mochito Que noche te acostaste Y me diste el besito Además te volteaste Me diste la espalda Y yo me diste el besito de todas las noches Bueno, usted se me puso muy fastidioso, vale Pesadísimo Bueno, mochito Que yo te estaba esperando, vale Y además, bueno Me dio mucha tristeza Que me dieran mi besito de las buenas noches Bueno, te lo doy ahora No vale Así no, chico Me diste el besito de los pies No vale ¿Está bien? ¿Ah? ¿Está bien? Así está bien, ok Bueno, siéntame Ahora cuéntame ¿Qué fue lo que pasó con Pedrito? Todavía está en casa de Nieves María Ay, perdón, niño Ay, sí, mi amor Pobrecito, vale Se quebró el brazo Pero ya se lo componieron Compusieron Bueno, bueno Como se diga, chico Ay, mi amor Tremendos Por favor, yo ahí allá, oíste Le han dicho al niño Que su padre estuvo preso No puede ser Sí Pero ¿y quién? ¿Quién se lo dijo? Ay, ¿quién crees tú Que se lo va a decir? La Leonela Así que fue Marcantalla, ¿no? Yo debí haberle cortado La lengua al muy Ay, chico Y yo acusando a Leonela Pero bueno, chico ¿Cómo pudiste hacer eso? Pedro, por favor, hermano Bueno, vale Es que uno se vuelve loco Uno se vuelve loco Con tantos problemas Además, es que me dolió mucho La reacción que tuvo Pedecito Su rechazo ¿Algo más por aquí? No, no, no No, no Siéntate, siéntate Sí, gracias Sí, chico La verdad es que tú vas a tener Que andar con él Explicarle lo que está pasando, ¿no? ¿Ah, sí? Claro ¿Y qué le digo, no? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a justificarme Ante mi hijo Que su padre Que su padre ha ido En contra de todos los principios Que le ha enseñado? Mira, yo se lo he dicho Tantas veces Tantas veces Mira, le digo No debes engañar Es malo decir mentiras Mira, di la verdad siempre Mira La verdad debería ser siempre buena Y limpia Pero es que A veces no lo es Y entonces Hace daño Y es mejor callada Perdóname Sí, pero ¿cómo le explico yo A un niño Que a veces Se pueden decir mentiras Esas mentiras piadosas O que hay que darse callado Está bien No lo va a entender, chico No lo va a entender No te angusties, Pedro Está bien Ya veremos la vuelta Que se le da el asunto Está bien Sí Hombre No te mortifique tampoco No te preocupes Yo con tantos problemas Que tengo ahora Con Leonela Y ahora me viene A resultar mía esto, chico Ahora, te advierto Vas a tener problemas Con Jeve María también, ¿no? ¿En qué sentido? Porque ahora La ha agarrado con el niño, chico Está empeñada En quedarse con Tito Y no entregárselo A su verdadera madre Que es Leonela Yo quiero hablar con usted ¿Y qué? De lo que me está pasando Con mi hijo Ah, no, no, no Mira, chica No, no, no Mira, después si los viejos Nos metemos en eso Dicen que somos intrépitos Y a mí A mí no me gustan líos, ¿no? Doña Delfina Usted fue madre Sí, desde luego Y bastante buena, por cierto Delfina Apelo a sus sentimientos A ese amor de madre Que yo traté de ahogar En mi corazón Pero que después Puro más que mi rencor Que mis deseos de venganza Que todo Usted no sabe Lo que yo me arrepentí Por haber abandonado A mi hijo Lo que yo sufrí Pensando que lo había perdido Lo que luché Por encontrarlo La lágrima Que derramé por él Lo que me pedí a Dios Que me lo devolviera Y al final Dios, soy yo Mis sueños Y eso Cometí un error Yo lo sé Fue mala Pero lo pagué Y lo estoy pagando Y lo estoy pagando Con creces Dios me perdonó Doña Delfina Me devolví a mi muchachito Y yo no puedo vivir Usted Usted tiene que comprenderme Por favor Usted tiene que sentir Lo que yo siento Doña Delfina Ayúdeme Abuela Abuelita Abuelita Yo la necesito Ayúdeme Por favor La necesito Ayúdeme Ayúdeme Ayúdeme